Hola, hola, estamos aquí en el punto del encuentro. A ver, vamos a ver qué tal cocinan por acá. Tenemos ahí un majalea que les meto un combinado de ceviche con charrón o jalea. Observen, ya nos trajeron por acá la canchita. Y aquí llegó lo que les comentábamos, la jalea, ¿qué le llaman aquí? Es un combinado de jalea y ceviche mixto. Bueno, vamos a probarla. Está en su punto. Así que vamos a degustar el día de hoy hasta ahora. Esta jalea que le llaman aquí en el punto de encuentro. Así que saludos cordiales para todos. Estamos aquí en Chota. Estamos aquí en Chota. Saludos cordiales para todos. Estamos en Semana Santa. Y ahora estamos con el pescado. Chao. 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 Chao.